Buenas tardes, continuando con la cursada de fisiopatología y dietoterapia del adulto, en esta ocasión lo que es el tema que nos vamos a referir tiene que ver con las enfermedades que comprometen el aparato digestivo y más precisamente el esófago. El plan que tenemos previsto para hoy es que vamos a hacer una breve revisión anatómica y fisiológica de lo que es el tracto digestivo superior, los síntomas que involucran enfermedades o que nos orientan a pensar en enfermedades que tienen que ver con el esófago, la enfermedad por reflujo gastroesofágico que es una de las más frecuentes, haciendo hincapié en lo que es la parte clínica, es decir, qué síntomas tienen los pacientes que tienen reflujo, cuáles son los principales mecanismos como para pensarlos y en base a eso actuar en consecuencia, qué complicaciones si no hacemos adecuadamente las recomendaciones tanto alimentarias como el tratamiento y los tratamientos y sus diferentes niveles de evidencia que hay con respecto a poder llevarlos a cabo y el cumplimiento. Y por último unas breves conclusiones como para tratar de definir qué es lo más importante. Con respecto al esófago tenemos que tener en cuenta que es un órgano tubular que comunica la faringe o lo que sería la cavidad bucal con el estómago y que básicamente su estructura es un órgano muscular. Tiene tres capas que están dadas por lo que es la mucosa, lo que es la submucosa y lo que es la muscular. Es decir, esas tres capas forman parte del esófago y eso es importante porque es el único órgano del aparato digestivo que no tiene una cuarta capa que es la denticia o llamada también capa cerosa. Y eso es importante a la hora de tener en cuenta que hay determinados tumores que comprometen el esófago y que tienen lamentablemente un comportamiento muy agresivo ya que al no tener cerosa o denticia es fácilmente que se diseminen en otros lugares y cuando encontramos un paciente con un diagnóstico, con un cáncer de esófago o un tumor de esófago, el problema ya suele estar avanzado. Así que ese es uno de los motivos para tener en cuenta desde la parte anatómica por qué algunas enfermedades se presentan como se presentan. En segundo lugar decíamos que era un órgano que era predominantemente muscular. Tiene músculo liso en sus dos tercios inferiores, es decir, en la parte baja y un tercio superior que está formado por músculo estriado. Acá tenemos que tener en cuenta que el músculo estriado es el que es responsable de la parte voluntaria. Es decir, lo que yo quiero hacer como tragar y en este momento trago salido, trago lo que esté tragando, esa es la parte voluntaria y esa es la que está involucrada el músculo estriado. ¿Y esto por qué lo mencionamos acá en este punto? Porque hay enfermedades que afectan el músculo estriado y hay otras que lo hacen con el músculo liso. Funcionalmente el esófago se divide en tres partes. En lo que sería el esófago superior, la parte alta, y en esto tiene mucha importancia todo lo que es deglución. Es decir, que los primeros segundos de la deglución ocurren en la fase superior del esófago o lo que más tiene que ver con el filtro esófágico superior. La segunda parte funcionalmente es el cuerpo esófágico, que es el responsable de lo que se llama la motilidad. Es decir, sabemos cuál es la principal función del esófago. Transportar los alimentos desde la cavidad bucal hacia el estómago. Y eso lo hace no solo por gravedad, sino a través de distintas contracciones. Estas contracciones que involucran estas ondas que se forman en el esófago tienen que ver con lo que es motilidad primaria. Es decir, yo trago y el reflejo que se desencadena posteriormente es lo que se llama peristaltismo. Es decir, el pasaje del alimento desde arriba hacia abajo para transportarlo. Eso es lo que sería motilidad primaria. Son ondas esofágicas que siguen a un trago de glútorio. Lo que viene después serían las ondas secundarias. Es decir, las ondas que se producen, pero no después de un trago. Sino con los restos de alimentos sólidos o líquidos que queden en el esófago. Sería como una especie de mecanismo de defensa que se saca de encima del esófago todo lo que le ha quedado. Es decir, primario desencadenado por la delusión, secundario desencadenado por lo que ha quedado dentro del esófago. Y terciarias ya son patológicas. Vamos a ver que aparecen en determinadas enfermedades. Decíamos, la primera parte era el esófago superior vinculado a la delusión. La segunda parte, el cuerpo esofágico, lo que le sigue vinculado a la motilidad esofágica. Y en tercer lugar, hablamos de la parte inferior del esófago, que es lo que sería la unión esófagogástica. Que es la función que tienes de válvula. Es decir, normalmente esa válvula está cerrada y se abre cuando uno traga, cuando uno tiene un gatillo de glútorio. Esa válvula va a estar regulada por factores anatómicos. Es decir, vamos a ver que tiene una presión de reposo cerrada. Que en este caso, bueno, no tiene importancia, pero es de 20 milímetros de mercurio. Está también dado por la angulación de una estructura anatómica que se encuentra en ese sitio. Que vamos a ver que falla cuando hay, por ejemplo, una hernia. Es decir, estos son los mecanismos o los factores anatómicos que tienen que ver con la válvula. Después hay factores bioquímicos. Vamos a ver que hay pacientes que cuando le preguntamos, o la parte alimentaria, cuando le preguntamos qué alimentos le producen acidez, le producen reflujo. Bueno, esos están actuando justamente sobre esta función de válvula. Entonces, repasando, la parte superior, la parte media, la parte inferior. Así, si tenemos que graficarlo desde el punto de vista anatómico, decíamos, acá tenemos la parte superior, este es el cuerpo esofágico, y esta es la válvula o unión esofagógica. Yendo particularmente a los síntomas de enfermedades digestivas que nos van a orientar a determinadas enfermedades. El primero y el más común, el más conocido como pilosis o acidez. Es una manifestación de reflujo. Es decir, las personas que tienen acidez suelen orientar a eso hacia lo que se llama reflujo gastoesofágico. Ahí vamos a tener que ver con qué aumenta, con qué disminuye. Es decir, en el interrogatorio de un paciente que presenta acidez o pirosis, pirosis sería el término correcto, qué situaciones o qué acontecimientos le desencadenan la acidez y con qué disminuye. Así que va a ser clave acá el interrogatorio. El segundo síntoma que tenemos presente, en este caso, en la enfermedad esofágica, es lo que se llama difagia o dificultad para tragar. Eso es el significado de la palabra difagia. Y vamos a ver que hay dos tipos de difagia. La que compromete la parte alta del esófago, que se llama orofaringia, y que está dado por los dos primeros segundos de la dilución. Es decir, apenas empieza el trago de glutorio, se puede poner de manifiesto estalifágero faríngia. Así que van a ser pacientes que apenas se colocan un bocado en la boca o un trago de líquido, empiezan con dificultad para tragar. Y eso se va a asociar a tos, a babeo, a regurgitación del alimento, a veces por la vía nasal, y como tenemos muy cerquita ahí la parte de glutoria, en la parte de glutoria de lo que es la parte respiratoria, las infecciones respiratorias son más frecuentes. Es decir, que los pacientes que tengan difagia o orofaringia van a acompañarse, además de esa dificultad para tragar, en la parte alta, de tos, babeo e infecciones respiratorias. ¿Y cuáles son las causas principales de difagia, en la parte alta, de difagia orofaringia? El accidente cerebrovascular, enfermedad neurológica, el Parkinson, que es una enfermedad neurológica degenerativa también, la demencia o enfermedad de Alzheimer, el traumatismo de cráneo, pero básicamente estas cuatro enfermedades son las que nos tenemos que acordar. Es decir, accidente cerebrovascular, demencia, Parkinson y traumatismo de cráneo. Después las lesiones que ocupan lugar, porque es una lesión estructural, un tumor en ese sitio, obviamente nos va a dar trastornos para tragar. El diagnóstico lo hacemos con lo que se llama una videodeglución, en la cual es un estudio radiológico que hacemos en conjunto con nutricionistas y con fonaudiólogos, en el cual al paciente le dan un trago o distintos alimentos de diferente consistencia a tragar y se filma ese momento para ver a dónde se encuentra la alteración. Decíamos que la difagia podía ser orofaringia, cuando es en la parte alta, o si no, esofágica, cuando es en la parte baja. Es decir, dos tipos de difagia, arriba o abajo. Y acá lo que está comprometido es la luz del esófago, es decir, de este tubo que hablábamos, que tiene forma el esófago, y bueno, entonces puede haber tumores que ocupen la luz del esófago. Estenosis, es decir, que el esófago esté más chiquito porque esté estrechado, es decir, o esté más chico, puede ser por inflamación, y vamos a ver que el reflujo es una de esas causas. O hay algunas enfermedades un poquito más raras que se llaman trastornos motores, en el cual el esófago, en lugar de contraerse en forma sincrónica y peristáltica, que decíamos que se tienen que dar esas contracciones, lo hace en forma desordenada. Entonces los pacientes ahí empiezan con dificultad para tragar. Y bueno, el diagnóstico, ahí uno se llama calacia, el otro se llama espasmo esofágico. Si uno tuviera que graficar una deglución, a ver si lo podemos poner en marcha. Bueno, no funciona el video, esto pasa en estos momentos. A ver si lo podemos poner en marcha luego. En gráficos, en forma gráfica, nosotros vemos que en la primera parte el volo alimentario se sitúa por encima de la lengua y contra el paladar blando. Después viene una parte que está relacionada con el pasaje del volo alimentario y que llega a la orofaringe. Después vienen los mecanismos de glutorios que protegen la vía aérea. Así vamos a ver que el epilotis se corre hacia adelante y tapa la vía aérea para que se abra el efínter esofágico superior, el volo alimentario pase, y lo tengamos ya en la parte, en lo que sería la vía digestiva. Todo eso que nosotros comentamos, así en estos pasos ocurre todo muy rápido y como ven acá, casi en menos de dos segundos se lleva a cabo. Yendo a lo que tiene que ver con la enfermedad por reflujo, que decíamos que es una de las enfermedades más importantes que, o las más frecuentes que vamos a ver en nuestro consultorio o en internación. Fundamentalmente en consultorio, en lo que es consulta ambulatoria. ¿Y a qué se llama enfermedad por reflujo? Y se define como manifestaciones clínicas de pirosis, que decíamos que era así, es eso. Y aparición de lesiones, es decir, la parte clínica y la parte de lo que aparece en los estudios. Y en los estudios estamos hablando de inflamación en la endoscopía, es decir, que el primer, uno de los estudios que vamos adelantando que se hace para el diagnóstico en el parámetro de reflujo es la endoscopía. O también podemos ver pacientes que ya tengan complicaciones por el reflujo. Y todo esto está producido por el ascenso del contenido del estómago hacia el esófago. Es decir, definimos reflujo como manifestaciones que tienen que ver con acidez o la aparición de lesiones en los estudios, fundamentalmente en la endoscopía. Y todo provocado por el ascenso del contenido del estómago hacia el esófago. Hay mecanismos que nos defienden y mecanismos que nos agreden, es decir, que forman parte de la agresión. Y acá tenemos, el pH ácido es un mecanismo agresivo, nosotros sabemos que el pH en el estómago habitualmente está entre 1,5 y 4, más o menos, y en el esófago es de 4 para arriba. Cuando el pH baja por debajo de 4, uno puede llegar a empezar a sentir esa acidez característica. Dentro del pH ácido está el ácido clorhídrico, la pepsina, que recuerden que es una enzima que secreta el estómago dentro de lo que es la secreción ácida gástrica y encargada de la digestión de las proteínas, uno de los primeros pasos. Ahora, el pH calino también puede producir reflujo. Es decir, que no está vinculado únicamente al pH ácido, sino que, vamos a ver, por ejemplo, en algunas situaciones como son los pacientes que tienen cirugías gástricas, es decir, que no tienen estómago, o puede ser una especie de un paciente con bariátrica, o que lo hayan operado por un tumor, una ulcer del estómago, y que pueden tener reflujo, pero de origen alcalino. ¿Y dónde viene eso? Bueno, justamente es un pH alto, pero que asociado a las enzimas o a la secreción biliar asciende hacia el esoso y también producir lesiones. Entonces, tenemos por un lado lo que es pH ácido y por otro lado lo que es pH alcalino. Eso también puede ser nocivo o causa de reflujo. Bueno, ahí tenemos que ver que el tratamiento va a ser diferente. Y después tenemos factores que son defensivos. Y estos tienen que ver con una barrera que decíamos que estaba a nivel antirreflujo que está a nivel de la unión esófago-gástrica. Recuerden en lo que sería la finalización del estómago y la finalización del esófago, perdón, y el inicio del estómago. Y esa unión esófago-gástrica está formada por el esfínter que tiene ese tono cerrado de reposo que tiene que ser normalmente alrededor de 20 milímetros de mercurio. Si ese esfínter tiene menor tono, menor presión, puede ser una causa de reflujo. El ángulo de Gis que es ese ángulo que se forma, a ver si lo tenemos en alguna diapositiva acá, acá. Este ángulo que se forma de acá hacia acá se llama ángulo de Gis y con esta correcta angulación evita que uno tenga reflujo. Si este ángulo desaparece, como va a aparecer por ejemplo en lo que es una hernia de hiato, y ya nos vamos introduciendo este concepto, vemos que desaparece ese ángulo y esta debilidad de esta válvula produce síntomas de reflujo. Decíamos que estábamos en los factores que nos defienden, tienen que estar indemnes, tenemos que tener un peristaltismo esofágico adecuado, es decir, que cuando yo trago tiene que haber motilidad adecuada para que el esófago se sate de encima justamente ese residuo, digamos, porque el esófago es un órgano de tránsito, no de almacenamiento como puede llegar a ser el estómago. Y cuando decíamos peristaltismo esofágico adecuado, calculen que las personas que fuman, por ejemplo, tienen el peristaltismo esofágico alterado, o las personas que tienen, por ejemplo, una mala dentición, como nos toca ver las personas adultas, añosas, o que residen en algún hogar residencial, en algún geriátrico, suelen tragar bocados más grandes y ahí el peristaltismo esofágico puede no ser el adecuado. Con respecto a la salivación, a la secreción salival, también está alterada en personas que fuman, es decir, que las personas que fuman tienen menos cantidad de saliva y también tienen una cantidad de carbonato menor en la secreción salival, ya que el tabaco disminuye la secreción de bicarbonato y es un mecanismo de retencia. Ahora, es normal, porque todos seguramente experimentamos en algún momento acidez o pirosis, ¿hasta cuándo es normal? ¿Hasta cuántas veces por semana es normal? Bueno, la definición dice que más de dos veces por semana, es decir, tres veces ya está considerado dentro de lo patológico y uno debería investigar a ese paciente si tiene enfermedad por reflujo. Tres veces o más es patológico. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Por qué un paciente tiene reflujo? Bueno, el primer mecanismo es el que se llama relajaciones transitorias del esófago. ¿Y qué es esto que suena tan complicado? Es muy fácil. Cuando yo trago la unión esofagógastrica se relaja, permite el paso del alimento y posteriormente se cierra. Eso sería una relajación normal, fisiológica. ¿Cuándo es patológico esto? Cuando la unión esofagógastrica se relaja cuando no tiene que hacerlo y esto ocurre en situaciones que están vinculadas después de la dilución, después de tragar y durante más tiempo. Nosotros decíamos que tragamos, se relaja, pasa el alimento y se cierra. Bueno, en este caso se producen después de que uno termina de digerir, de deglutir y permanecen durante más tiempo. No se acompañan del peristaltismo esofágico, es decir, ese mecanismo de defensa que decíamos que tenían para sacarnos de encima lo que tenía el esófago, no están y están gatilladas, por ejemplo, por la extensión del techo gástrico. ¿Y en qué situaciones se da esto? Y, por ejemplo, cuando tomamos gaseosas o cuando tomamos mate, que todo eso distiende el estómago, fundamentalmente el techo gástrico, eso produce una dilatación de la unión esofagástrica y ahí viene el ascenso del contenido gástrico. Entonces, esa es la primer causa, la más frecuente de todas. La segunda es lo que se llama hernia diato, que tiene que ver con que esa válvula en lugar de estar situada en el lugar donde tiene que estar, que lo decíamos que se tiene que tener una buena presión, que tiene que tener una correcta angulación, bueno, esa válvula desaparece. Si lo podemos ver en este gráfico, esto es lo normal, y esto es la aparición de una hernia de hiato o hernia esofágica, donde en lugar de estar cerrado, un pedacito del estómago asciende, se mete adentro del tórax, estamos hablando acá del tórax, y se comporta como una cavidad común, tanto el esófago como el estómago, por eso el contenido del estómago es más fácil que así. acá lo tenemos en otro gráfico donde vemos que el diafragma, que es este órgano que separa el tórax del abdomen, pierde su tonicidad y un pedacito del estómago se mete adentro del tórax produciendo este reflujo. Con respecto al reflujo decíamos que es una enfermedad una vez que un paciente tiene el diagnóstico de reflujo por estas causas que vimos, primero dijimos entonces relajaciones transitorias no seguidas de una devlución, es decir, se producen después de la devlución y durante más tiempo y gatillados por esta distancia. Segundo mecanismo dijimos la hernia y otro y tercero que esa presión esofágica sea menor. Estos síntomas uno puede clasificarlos en forma típica es decir, el paciente que se presenta con acidez, con rebuspitación que le sube a veces la comida o con dolor por la misma irritación que produce el ácido en el tórax es decir, los tres síntomas son acidez, rebuspitación, dolor o síntomas atípicos y acá tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que no nos van a venir con los síntomas que mencionábamos recién sino fundamentalmente pueden estar relacionados con tos es decir, el mismo reflujo puede irritar la laringe y producirme tos, puede tener infecciones respiratorias más frecuentes o como nos toca ver a veces pacientes que tienen diagnóstico de asma bronquial de larga data y la causa del asma bronquial no es otra cosa ¿cómo se hace diagnóstico de reflujo? en primer lugar clínico decíamos que puede tener pacientes síntomas típicos síntomas atípicos en segundo lugar lo más habitual es la endoscopía es el método de elección para hacer diagnóstico pero ¿qué tenemos que hacer la endoscopía de los pacientes? no hay distintos criterios médicos como para decidir cuándo estudiar un paciente con una endoscopía otro estudio es la pHimetría que consiste en colocar una zondita y medir el grado de acidez dentro del esófago y por último hay radiografías o los que miden la presión de este órgano que es el esófago bueno este es un breve resumen de los órganos los mecanismos que son defensivos y los que son agresivos así vemos nosotros el esófago de un paciente que no tiene reflujo es decir lo que es normal de la pared esofágica tiene que verse así con un rosa claro nos vamos acercando a lo que es la unión esofagástrica eso es visión normal así se hace una endoscopía el paciente habitualmente está sedado con un grado de sedación mínimo pero que le permite tolerar el procedimiento sin ningún problema es un estudio que no suele tener complicaciones hecho por gente que está entrenada y es un aparatito que ingresa una sonda que ingresa por la boca que tiene en el extremo digamos una cámara y nos permite ver esas imágenes que yo les mostraba del aparato digestivo superior a ver si podemos tener un poquito más de suerte acá con quería mostrarles un video si podemos verlo al final de cómo se unendoscopía ¿qué pasa con los pacientes que complican su enfermedad por reflujo? ¿cuáles son las más frecuentes? bueno puede ser que ese esófago esté como consecuencia de la irritación crónica como pasa por ejemplo en cualquier cicatriz se estreche el esófago y al estrecharse esa luz esofágica nos ve la famosa difagia que mencionábamos al principio es decir que la estenosis esofágica es una complicación de la enfermedad por reflujo después tenemos la úlcera es decir cuando esa inflamación ya es más profunda la aparición de lo que se llama enfermedad de Barrett que es normalmente la capa interna del esófago está formada por un epitelio por una mucosa normal y como consecuencia de la irritación crónica aparece un tejido que es anormal y que se llama Barrett por el médico que lo describió y que tiene un potencial premaligno así que son pacientes que hay que vigilar que controlar ya que pueden desarrollar cáncer entonces las más frecuentes son la estenosis la úlcera la enfermedad de Barrett y por último el cáncer y así vemos el esófago de pacientes con complicaciones por el reflujo lo normal decíamos que era este rosa clarito que se ve acá al costado lo anormal es este rosa un poco más oscuro los colores pueden variar un poquito entre equipo y equipo de práctica de endoscopía así que pero esto es lo anormal esto es una úlcera esofágica que se ve más blanco y como consecuencia de que el esófago está lastimado hablamos de úlcera cuando ya el grado de lesión es un poco más profundo y esto es una estenosis vemos que la luz esofágica está reducida por unas úlceras que estrechan el esófago así que acabamos tres de las complicaciones de la enfermedad de Barrett y que podemos hablar con respecto al tratamiento bueno acá vamos a ver que hay medidas que están relacionadas con recomendaciones no farmacológicas y recomendaciones farmacológicas la mayoría de los tratamientos en las enfermedades están basados en distintos estudios que han arrojado niveles de evidencia y por si a ver como para meternos el tema que son estos niveles de evidencia es decir de acuerdo al grado de estudio que se ha hecho en cuanto a cantidad de pacientes en cuanto si ha podido ser repetido en pacientes que no tienen síntomas en cuanto a si está como es el diseño todo eso tiene un distinto grado de evidencia y eso es lo que nos da una recomendación es decir que fortaleza o que poder tiene algo que le decimos al paciente que no haga o que haga como en donde está basado eso y hay distintas recomendaciones decíamos las más sólidas son las más fuertes y lo que se llama evidencia grado A y son los que no tienen ningún tipo de discusión las grado B tienen algún tienen evidencia suficiente y uno las da con cierta tranquilidad porque sabe que ese paciente haciendo esas tomando esas recomendaciones va a tener respuesta las grados C ya nos vamos alejando es decir que los estudios que se han hecho son con un poco menos de evidencia es decir que tienen menos cantidad de estudios que la soportan o menos cantidad de pacientes o no han podido diferenciarse mucho a lo mejor de otros tipos de tratamiento las grado D son las que tienen evidencia insuficiente y por último las grado E que no tienen evidencia disponible que sea demasiado fuerte ¿por qué les doy todo esto? porque vamos a ver que la mayoría de las recomendaciones que le damos a los pacientes en cuanto a lo que tienen que hacer relacionado con las recomendaciones alimentarias se encuentran en estos dos niveles ¿por qué? porque los estudios que hay disponibles son con bajo poder de recomendación pero es lo que tenemos las principales recomendaciones tienen que ver con un estudio que evaluó la dieta y las recomendaciones fuera de lo farmacológico y se dividen de la siguiente manera tenemos fase 1 que son las principales medidas de antirreflujo como es la elevación de la cabecera de la cama es decir con eso evitamos el efecto de la gravedad es decir un paciente que está acostado tiene más posibilidades de tener reflujo si tiene alguna causa la elevación de la cabecera de la cama nos ayuda el no acostarse enseguida de comer eso tiene que ver con aprovechar el vaciamiento del estómago es decir no tener contenido del estómago para que tenga no tenga reflujo el descenso de peso porque sabemos que las situaciones que aumentan la presión dentro del lo que es el abdomen pueden provocar reflujo vamos a ver algunas recomendaciones alimentarias que utilidad tienen el hecho de no fumar y el descenso de peso es decir estas son fase 1 las primeras recomendaciones después vendrían la fase 2 que tiene que ver con los tratamientos farmacológicos y acá hay antiácidos los más conocidos son el milante el reni estos actúan por contacto es decir tengo ácido en el esófago tomo un antiácido y se va por ese momento pero no me sirven para un tratamiento crónico después tenemos los antihistamínicos que se llaman que lo que hacen es inhibir la secreción de ácido por bloqueo de la secreción misma de ácido y los inhibidores de la bomba de protones que son los más conocidos son el omeprazol el lanzoprazol el pantoprazol que estos tienen un poder de inhibición de la secreción ácida mucho mayor durante más tiempo y no es que si uno está tomando un inhibidor de la secreción de ácido no hace la digestión o no tiene el resto lo único que inhibe y en parte solamente es la secreción ácida de ácido otro tratamiento disponible es lo que se llaman proquinéticos que lo que hacen es estimular la motilidad del estómago para que tengamos un vaciamiento más rápido es decir me aceleran el vaciamiento para evitar la posibilidad de reír y por último en la tercera fase decíamos la primera son las recomendaciones no farmacológicas la segunda son los tratamientos farmacológicos y por último la cirugía ¿qué podemos decir o qué podemos recomendar con respecto a la dieta? se aconseja evitar las grasas estamos hablando de consejos en cada paciente ¿por qué? porque las grasas disminuyen la presión del efínter esofágico inferior es decir de esa válvula que mencionábamos como vemos el grado de recomendación es bajo de las últimas pero ¿por qué es esto? porque a nivel fisiopatológico se ha mostrado que las grasas disminuyen la presión del efínter pero cuando se comprobó en paciente no se pudo llevar a cabo en todo el paciente entonces es una recomendación basada en la fisiopatología con respecto al chocolate los estudios muestran que el chocolate produce reflujo por disminución también de la presión del efínter esofágico inferior aunque el tamaño de las muestras de la cantidad de pacientes como para darlo como una recomendación con alto grado de evidencia es bajo ¿qué pasa con la cebolla? pasa lo mismo que el chocolate es decir se ha demostrado que produce reflujo pero todavía no en gran cantidad de pacientes las bebidas rachiosas tienen su son desaconsejadas porque producen reflujo por aumento de esas relajaciones que nosotros vimos que no tienen que ocurrir es decir de las relajaciones transitorias de la unión entre el esófago y el estómago por disminución de la presión es decir normalmente decíamos nosotros que tragábamos se relajaba la unión esófago-gástica y después se volvía a contraer las bebidas rachiosas como distienden dilatan el estómago producen estas relajaciones que darían como consecuencia el reflujo el café se desaconseja el café como para los pacientes que tengan reflujo pero la decafenización del café ha mostrado que tiene menos episodios de reflujo con respecto a los cítricos se desaconseja el consumo de cítricos ya que producen reflujo por su pH más ácido con respecto al alcohol los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico suelen experimentar más cantidad de reflujo cuando ingieren alcohol así que esa es una medida que también desaconsejamos y cuál es el efecto que produce el alcohol fundamentalmente un efecto tóxico directo sobre la mucosa esofágica del paciente que tiene reflujo y a su vez reduciría la presión de la finta es decir de esa válvula el vino y la cerveza producen reflujo aunque lo que la buena noticia es que el vino tinto produciría menos reflujo que el vino blanco y esto tiene que ver con un efecto directamente sobre la válvula es decir que son niveles de evidencia bajo también pero el vino blanco produciría más reflujo que el vino ¿qué pasa con el tabaco y el reflujo? se desaconseja el consumo del tabaco pero no solo porque produce reflujo sino porque está asociado claramente a la aparición de cáncer de sordo así que el tabaco lo desaconsejamos también porque disminuye decíamos la secreción de saliva y fundamentalmente la cantidad de bicarbonato dentro de la saliva que era uno de los efectos que teníamos como defensivo y con respecto a la recomendación de qué posición al dormir la elevación de la cabecera de la cama es aconsejable para el paciente que tiene reflujo para evitar justamente el efecto de la gravedad cuando uno está acostado y acostarse al lado izquierdo del decúlto lateral izquierdo disminuiría la exposición esofágica al ácido por lo tanto por un tema netamente anatómico así que esa sería otra de las recomendaciones como ven estas son recomendaciones y esto es importante universal es decir esto lo tenemos que tener en cuenta para hablarlo con todos los pacientes ahora la recomendación para cada paciente es individual por eso es aconsejable tener una anamnesis muy detallada porque no todos los pacientes son iguales no todos trabajan y aún pueden hacer sus cortes para comer pueden hacer tomarse su tiempo pueden volver a casa o no pueden hacer las cuatro comillas es decir todo tiene que ser muy individual es decir que los factores productores de reflujo y los cambios en los estilos debían ser indicados de forma individual así que es un buen momento para hacer un buen interrogatorio una buena anamnesis con cada paciente se desaconsejan o se las comidas de gran volumen es decir que las comidas tienen que ser de poco volumen justamente está basado para que en la fisiopatología de que menor cantidad de comida tengo en el estómago es decir lo más fraccionado posible menos posibilidad de reflujo porque voy a favorecer ese vaciamiento del estómago con respecto a la obesidad decíamos que una de las recomendaciones justamente era el descenso de peso así que se vio que pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35 tenían muchas más posibilidades de reflujo que los que tenían un índice de masa corporal menor a 25 así que el descenso de peso es una recomendación que hacemos en todos los pacientes que tengan reflujo gastos económicos bueno y por último los consejos acerca de las modificaciones de la dieta y el estilo de vida no se ajustan a la medicina basada totalmente en evidencia es decir no es que todas estas recomendaciones que estamos dando están completamente evidenciadas en los estudios así que vamos a tener en cuenta que con cada paciente puede haber pacientes que empeonen con determinada recomendación y otros que no esta es una buena razón para que las medidas tengan que ser tomadas de forma individual y el tratamiento con fármacos nos da una ayuda considerable para mejorar la calidad de los pacientes porque algunos pacientes vamos a poder manejar con recomendaciones alimentarias o con recomendaciones que tienen que ver con el estilo de vida y otros que vamos a necesitar un tratamiento farmacológico bueno y esto es una la última fase decíamos del tratamiento de pacientes que tengan reflujo asociado a una hernia de hiato la cirugía suele ser el mejor tratamiento y lo que hace es recomponer esa válvula que se ha debilitado hoy en día la cirugía se hace por vía laparoscópica es decir mínimamente invasiva con muy poquitos tiempos de cirugía y con una recuperación rápida del paciente que viene a recibir al otro día en casa y los resultados suelen ser en volvados bueno muchas gracias y nos vemos en los foros en cuanto a algunas actividades y algunas preguntas que vamos a ir contestando y encima gracias